La Diputación de Valencia estudia posibles vías de colaboración con los municipios de la comarca Requena-Utiel en materia de transporte educativo, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes de estas poblaciones alternativas para poder desplazarse a la Escuela Vitivinícola de Requena, entre otros centros formativos. Incidimos en la ansiedad de que estos alumnos de EFP, solamente de EFP, porque los de la ESO ya están cubiertos por transporte público, no tenían medios adecuados de desplazarse para hacer cualquier módulo de Requena. Esta escuela, dependiente de la Diputación, ofrece formación profesional cualificada en gestión de recursos naturales y paisajísticos, trabajos forestales y conocimiento del medio natural e industrias alimentarias, en especial las del aceite y el vino. Los alumnos deben estudiar o formarse en la comarca, por dos motivos, hacen comarca y además conocen su comarca y está comprobado que los que estudian su comarca se quedan. Así de esa forma, es una forma más de evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Desde la Mancomunidad Tierra del Vino, se trabaja ahora en elaborar ese proyecto de transporte educativo, incluyendo posibles trazados y costes. Recabamos información de todos los institutos que hay en la comarca, tanto de Requena y Utiel, para averiguar claramente qué alumnos tenían esa necesidad. Solamente, repito, de FP. En todos los institutos tenían alumnos de esas necesidades y, a partir de ahí, debemos entregar a esos alumnos y ese recorrido a una empresa, que queremos que sea de aquí, de la comarca, no sé si es Martínez, puede ser, y Mapes. Creo que hay dos empresas en la comarca para que hagan ese proyecto, ese presupuesto, y entreguemos al diputado el depolamiento rural, que es Ramiro Rivera. Del mismo modo, se trabajará en la mejora de las conexiones a través de transporte público entre municipios como Campo Robles, Fuente Robles o Caudete de las Fuentes y los centros de educación secundaria que se encuentran en los núcleos urbanos de Requena y Utiel, que ofrecen ciclos formativos en administración o finanzas, gestión administrativa, atención a personas en situación de dependencia, educación infantil, automatización y robótica industrial, fabricación y montaje, mecanizado, electrónica de automoción o mantenimiento de vehículos. Es importante que hagamos hincapié en que esa formación que entretene los alumnos no sea de aquí, de la comarca, y para eso hemos solicitado la ayuda por parte de este diputado para llevar a cabo un desplazamiento que nos suponga un gran sacrificio a los padres, que en este momento sí que lo están haciendo, y que tienen que desplazarse y tal. Esperemos que sea positivo y que no sea solamente para este año como un parche, que haya una continuidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!